Gracias. Jorge, ya podemos empezar. Ok. Buenas noches, muchas gracias a todos los que están conectados, muchas gracias a los que se han inscrito previamente, a los que han compartido sus preguntas. Este es uno de los primeros encuentros que queremos realizar en esta semana, en que se recuerda la noche de las Gardenias, la masacre de las Gardenias. Nuestra intención es que estos sean dos de los primeros encuentros que se realicen y que luego anualmente vayamos llenando la semana con encuentros en los que siempre la forma sea priorizar la conversación en torno a memorias e identidades. Entonces, nada, muy agradecidos otra vez con ustedes, en primer lugar con los que están conectados y con los que se han inscrito. Agradecidos también con el Museo de la Memoria, que nos ha dado la acogida para estos encuentros. Y también con Juan Carlos Doicochea y con Roger Pinch. Ellos ahora van a estar a cargo de la conversación alrededor de un documental que está próximo a estrenarse, muy referido a esta noche, bueno, digamos a lo que sucedió en Tarapoto en esos años. Juan Carlos Doicochea es documentalista con 13 años de experiencia, diplomado en guión documental por la Escuela de Guión Arte en Argentina. Ha trabajado en TV Latinoamérica, en RAI, ha participado en varios festivales y programaciones. Y por otro lado, Roger Pinch es oriundo, entiendo, de Sauset, Tarapoto, San Martín, tiene un restaurante, Maná, y es protagonista del documental El Pecado Social. A ambos también muchas gracias. Y lo primero que queremos hacer es compartir con ustedes un teaser o un trailer de lo que va a ser este documental. Entonces eso a manera de introducción y luego le voy a dar pase a Juan Carlos para abrir la conversación. Bueno, he invitado desde ya a las preguntas, comentarios que pudieran generarse. Otra vez, muchas gracias. 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 Yo era profesor. Yo empecé trabajando en una zona de Tocache, San Martín. Era ahí cuando he visto el terrorismo. Encontrábamos cadáveres, muertos, pero ahí nunca se decía nada. La gente les decía, tantas personas ya han violado el terrorismo. Muchos no quieren darse desmueve de temor a eso. ¿Qué dirán de mí mañana? Ellos entraban hasta la casa a sacarnos. Me llevaron caminando hasta que ya no regresé. Ahí ha sido la base de la MRTA. Te maltratan físicamente, psicológicamente, sexualmente. François era un travesti muy querido en Tarapoto. Era cosmetólogo. ¿Y el año? El año que nació, 1957. Y el año que murió, 1990. Le decía a François, te van a matar. ¿Por qué me van a matar a mí? Si yo les doy cupo, les doy ropa, les doy comida. Yo, el día que yo viajo a Lima con un accidente, ese día le matan a mi hermano. Al toque de la radio salía, murió la famosa François. Yo, cada vez que escuchaba una muerte, me tenía que volver más varón. Pero al de fondo soy mujer, mire sí. Todos mataban. El ejército, a la gente civil, porque era terrorista, porque era terrorista. El sendero de MRTA venía a matar en el pueblo porque te portabas mal o porque eres homosexual. Yo pienso desde todo esto, ¿por qué nosotros nos tienen que respetar? Eso estamos luchando el día de hoy. Ser homosexual no es fácil. Si no es salir a los cuatro vientos, soy gay. Si no es así, como la luz se esconde, como olvidar el mañana, eso no se va a poder. Cuando asoma la alborada, mire usted al amanecer. Cuando asoma la alborada, mire usted al amanecer. Ay, atar hasta el pensamiento, eso no se va a poder. Calmar todo movimiento, eso no se va a poder. Tapar el sol con un dedo, no señor, no se va a poder. Bueno, nada, entonces le doy el pase a Juan Carlos. Y ojalá que todo esto sea motivo para el diálogo. Gracias. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal Roger? ¿Cómo estás? Gusto verte. José, ¿te escucha? ¿No se le escucha a Roger? Acá Juan, ¿me escucha? Hola, sí te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo, por estar acá. Efectivamente. Gracias a ustedes, más bien, para poder estar en este medio y hacer algo lo que ustedes desean conversar con mi persona. Bienvenido, más bien, para todos aquellos que están en ese lugar. Que el Señor les bendiga y que sigamos adelante comunicándonos. Gracias, Roger. Mira, ahora como vamos a conversar tú y yo, así que... Hace tiempo que no te veo. En marzo fue la última vez que nos vimos, ¿no? Hola, Roger. ¿Me escuchas? Hola. Hola. ¿Cómo? En marzo fue la última vez que nos vimos. Lógicamente, en marzo fue este último marzo de este año que está entrante. Sí, Juan Carlos, nos vemos en este marzo. Nos vimos. Nos vimos. Y bueno, nos vimos en realidad porque finalizamos el rodaje de la película en el cual llevamos, Roger y yo, muchos años de nuestra vida conociéndonos. Yo te quería preguntar un poco que es algo que siempre pasa cuando hablamos del documental. Quizás a ti también te lo preguntan mucho. Que nos... Que hablan de lo siguiente. Hay una pregunta que nos han hecho que dice ¿Por qué a pesar que ha pasado muchos años de la matanza de las garrerias se sigue despreciando y maltratando a la comunidad LGTB? Justo conversamos con Roger y nada, un poco me querías contar también al respecto, ¿no? Sí. Claro, no necesariamente lo que le pasó a ti y a François tiene que ver con las garrerias, ¿no? Pasa por otro lado. No solamente a mí y a otras personas, sí, hubo bastante discriminación, bastantes problemas a nivel de San Martín que empezó mayormente por esta zona, ¿no? Bueno, nosotros como participantes de este, bueno, yo he trabajado en diferentes lugares. Empecé mi carrera acá con la zona de Tocache. Yo en la zona de Tocache he trabajado, por decir, dos años, ¿no? Entonces, ahí se nos hostigaban ya las personas de los grupos armados, ya sea la policía, el ejército. Y en ese tiempo la divincre. Bueno, venían los semaretistas, los senderistas, pero nosotros como trabajadores del Estado, nada teníamos que ver en ese aspecto, ¿no? Porque nosotros nos dedicábamos a los niños, pero ellos tenían que sacarnos la hora que se les venga en gana. Ya llegaban en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora del día. Eso fue Juan. Y también te lo decía porque lo que pasó con las gardenias, que fue lo del 31 de mayo, fue lo primero que yo supe cuando comencé a investigar esto. O sea, de las pocas cosas que yo sabía. Y quiero decirlo porque me parece importante. Siempre se habla de la matanza, de las gardenias, y nunca se nombra a las personas. Yo quisiera, Roger, que me des un ratito para nombrar a las personas que fueron asesinadas. A César Marcelino Carvajal, Max Pérez Velázquez, Luis Mogollón, Alberto Ochoa Rojas, Rafael González, Carlos Piedra, Raúl Chumbe Rodríguez y Joni Achuy. Y lo digo porque cuando comencé a pensar en el documental, yo tenía esta información, pero no quería hablar con los familiares de estas personas, porque quería saber lo que había pasado con personas que habían sobrevivido, que tenían otro tipo de relato. Entonces, ahí fue cuando me enteré, lo comencé a conocer a Roger, a través de un artículo periodístico, de Amanda Mesa, creo que te entrevistó una chica. Y ahí nos conocimos, ¿no? ¿Puedes contar un poco ese primer encuentro de nosotros de hace muchos años? ¿No? Hace como siete, ocho años. Sí, Juan, este... Lógicamente, vamos a tratar sobre el encuentro que tuvimos con tu persona, ¿no? Yo estuve en ese momento ya fuera de la carrera magisterial, porque a mí me cesaron por abandono. Yo tenía que abandonar el trabajo del magisterio para poder yo estar fuera de San Martín, en la ciudad de Lima. Me oculté algo de 16 años. Bueno, continué ya trabajando nuevamente en la selva, y vine a seguir trabajando, puesto una peluquería. Y en ese entonces vivía mi mamá. Yo le atendí a ella, el cual cuando un día en la mañana me visitaste a usted, y bueno, todavía existía el miedo, el temor, el horror. Yo no quise darte la cara porque venías con una entrevista acerca de estas cosas que ha pasado, ¿no? Entonces yo te cerré el... Bueno, no te acepté nada la primera vez, y usted te fuiste. Y luego regresaste la segunda vez, tampoco. La tercera vez, tampoco. Pero ahí más o menos ya que estaba reaccionando, porque usted me decía que esto no va a pasar nada, porque ya las cosas pasaron. Es un trabajo que podemos hacer acerca de tu persona, de hacer una entrevista de tu vida que has pasado, ¿no? Entonces, cuando viene la cuarta vez, me parece, ¿no? Ya le acepta a usted. Ahí empezamos a conversar, a salir a la calle, irnos a Tarapoto, a la ciudad, a caminar por ahí por las calles donde vivía François, donde ya hemos trabajado, donde hemos ido a unos ríos con usted especialmente. Ahí es donde me relajé cuando usted me decía, ¿dónde queda un río? Y nos fuimos, pues, al río de Cumbasa, en Tarapoto, en Morales. Y ahí tratamos, hablamos y te acepté realmente para seguir el documental. Y mira, yo te digo, primero era como una idea súper periodística. O sea, yo lo que quería era entrevistar a mucha gente. O sea, a ti, a otra gente que había sobrevivido. Luego también entrevistar a la gente del MRTA alguna, o entrevistar también a algunos especialistas. Y tener eso, como entrevistas de cara y ya está. Y luego comencé a conocer y me enteré de que, aparte de que no solamente tú había sido víctima, sino que también François, tu hermana, que fue asesinada por el MRTA. Y yo sentí en ti una honestidad y una verdad y una amistad que comencé a decir, ok, quizás el camino es conocer un poco a Roger, conocer su vida. Y ahí comenzamos, pues, ¿no? Lógicamente, Juan Carlos. Ahí comenzamos. Ahí empezamos. Ahí te di la cara. Mira, porque ya, como sé yo, un momento de que, bueno, este va a ser un documental donde se va a recordar la vida de mi hermano, de mi hermana, François, el mío, y comenzamos a comunicarnos. Y ahí, mira, conocimos mucha gente también. Otra gente se reencontró contigo. Y mira, acá hay una pregunta, justo más o menos por eso. Dice, este acto violento, que me imagino que es de las Gardenias, pero lo que yo quisiera aclarar es algo. Es, las Gardenias, si bien ha sido, fue nombrado por la CBR, y es un hecho muy importante porque visibiliza la memoria LGTBIQ durante el conflicto armado interno, lo que buscábamos un poco hacer era entender que esto no había sido lo único, sino que en muchos otros lugares del nororiente esto había pasado. Y por eso te hago la siguiente pregunta. Dicen, este acto violento pudo ser considerado como uno de los puntos iniciales hacia la discriminación en la comunidad LGTBIQ+. ¿Tú qué crees? Antes ya existía, más allá del conflicto armado, antes ya existía homofobia en la sociedad, ¿no? O sea, la gente... Tú me has contado los coprotagonistas de la película, Pepe y Roger, bueno, Pepe que hace un año falleció, ¿no? Pero que siempre está con nosotros de alguna manera. Este... Nos contaban eso, ¿no? ¿Nos puedes contar eso un poco antes? Sí, Juan. Yo lo puedo contar sobre este caso que pasó con las Gardenias. Es un poco horrible, ¿no? De que no solamente ahí pasó eso, no es el único que pasaron ahí a extrema. Pasaron en diferentes lugares. No... Yo, en ese momento, estuve laborando por la zona de Tocache. Ya, entonces, las Gardenias, para mí, ha sido también una noticia que logré a escuchar, no a ver, ni estar en el lugar. Si no, he escuchado por la noticia que dio acá en Tarapoto que fueron asesinados, especialmente los homosexuales, pero no solamente ahí fue. Fue en otros lugares más horribles que eso, y eso no lo toman en cuenta. Quizás muchas, muchas personas que están ocultas, la mayor parte de las víctimas están ocultas sobre estas matanzas que no se ha dado a conocer, que no se ha ventilado estos casos por miedo, por terror, a que les iban a matar o les iban a, claro, a secuestrar, por lo que uno tenía que hablar estas cosas, ¿no? Pero yo sí he visto cosas horribles. Estaba en lugares donde estaba el sendero, el MRTA, no con ellos participando, sino trabajando dentro de mi trabajo. Por eso les vuelvo a decir que yo, quizás me han hecho participar con arma en la mano de ellos, poniéndonos ahí para sacarnos de la escuela con muchos niños, irnos a escuchar sus charlas, sea de día, sea de noche, pero la gente tenía terror. Se escondía debajo de la cama, en su huerta, detrás de la puerta, y así lo sacaban con su arma en mano. Y toda la gente teníamos que estar presentes en la plaza para escuchar sus palabras de ellos, el incentivo que nos daban sobre el MRTA. Sí, porque hay que entender que Roger, en ese momento, Roger, tú tenías más o menos treinta y tantos años, ¿no? Cuando trabajé por la zona de tu casa tenía mis veinticuatro años, veinticinco años. Pero en Tres Unidos tenías ya treinta y tres, ¿no? Ya algo de treinta años. De treinta años, claro, treinta años, ¿verdad? Porque François fallece el veintinueve. El noventa. Bueno, no fallece, la asesina. El veintinueve de septiembre del noventa, ¿no? Y ella era mayor que tú, pues, ¿no? Sí. Ella nació el año mil novecientos cincuenta y siete. Yo nazco el sesenta y uno. Cuéntame un poco, ¿cómo era tu relación? Para poner un poco de contexto, en ese momento Roger trabajaba como profesor y, obviamente, el profesor, el pueblo no veía bien que un profesor, por ejemplo, sea gay. ¿Es cierto, no? Bueno, Juan. Lógicamente, estos casos han sido insólitos. Bueno, nosotros trabajábamos en zonas donde, yo especialmente he trabajado en zonas donde que ha ocurrido cosas horrendas con el MRTA, el sendero, pero nosotros teníamos que ser callados. Nosotros no teníamos que por qué hablar de nada con nadie. Solamente escuchábamos y veíamos los casos que pasaban en aquellas zonas. Bueno, yo trabajé en la zona de pólvora, trabajé por Pizana, en Tocache. Esas zonas han sido afectadas horrendamente en los años ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho en esa zona. Yo salgo de esa zona a trabajar por la zona de Tarapoto, dejando esos casos, pensando dejar. Luego yo me pongo a trabajar en Tarapoto, ya estaba totalmente ya bañado con todos estos MRTistas en la zona. El sendero MRT ya le habían tomado ya a la ciudad de Tarapoto, a los distritos, caceríos, ubicaron sus zonas donde van a estar ellos participando de sus actitudes que hacían. Así fue. Y Roger, o sea, y lo digo un poco porque en ese mismo momento, François, ella siempre se vistió de mujer, siempre se vistía de mujer y tenía una peluquería súper famosa, ¿no? O sea, había gente que hacía cola para la peluquería de François. Este, cuéntanos, cuéntame eso, ¿no? Como cuando llegas a la semana, ¿no? Para saber quién es. Ya, Juan. Claro. Bueno, este, hablar de François es volver, quizás para mí, tal vez, a vivir, a recordar las cosas que han pasado horrendamente. Lo que pasó, esto, a mí mucho me afectó psicológicamente, me afectó, pero me traté con psicólogos en Lima. Pero, François, yo en ese tiempo trabajaba ya en la zona de Tres Unidos y era profesor ahí y ella tenía su salón. Pero antes, François ya estaba en Brasil. François, en los años 80, ya ella se iba, todavía era como homosexual, ¿no? Bueno, se vestía de hombre nomás. Entonces, cuando se va a Brasil, viene cambiado el nombre de François y viene ya vestida de mujer, trans. Entonces, pues, era famosa en Tarapoto, tenía su salón en Girón Leguía, en Tarapoto. Bueno, este, tenía mucha clientela y hacían cola para que ellos querían que François les cortara el pelo, les hacía los trabajos, era bien buscada y tenía su trabajo por horas. Entonces, ahí lo visitaban ya los compañeros, le pedían cupo, le pedían plata y participaba entregándoles eso. Por eso, cuando yo venía a conversar con ella, porque yo frecuentemente me comunicaba con mi hermana. Entonces, yo le decía a François, este, te pueden matar o te van a matar. No, porque me van a matar a mí. No, yo participo con ellos, ellos me piden ropa, les doy. Me piden comida, les doy. Me piden plata, los doy. Entonces, yo ya no, no pude decirle más, porque ella me tapó con esas palabras y entonces yo miraba lo que pasaba, hasta que un día me pasó un accidente, llegó a la casa de ella y yo al hospital y me fui a Lima. Ese día que me voy a Lima, ese día lo matan a François. Lo termino. Dime Juan. Sí, o sea, y claro, digamos como el resumen de lo que yo siento un poco y que siempre sentí que hemos conversado, es que claro, nadie tiene derecho a matar a nadie, sobre todo por su orientación sexual, por su identidad de género, por lo que quiere hacer. Y sobre todo alguien que siempre estaba como súper alegre, ¿no? Que siempre estaba como muy pilas, ¿no? Un poco eso, o sea, más allá de lo que pasó, no sé, quizás, ¿qué recuerdas un poco de esa François? Que le gustaba bailar, le gustaba tomarse fotos. Bueno, yo de François mucho me recuerdo, primeramente él le estimaba mucho a mi mamá. Ella lo amaba, lo quería, participaba con ella y el cual yo también llegaba al salón. Bueno, ahí nos comunicábamos, conversábamos y me decía que esta vida no es buena, es una vida horrible, es una vida de que no es fácil estar en este mundo. Bueno, yo ahí le decía de que, bueno, François, pues tendrías que cuidarte, tendrías que mantener tu posición. Entonces ella me decía, no, a mí no me pasa nada, además yo ya soy travese, soy una mujer. Ella se decía, bueno, en esas conversaciones, siempre que yo llegaba a fin de mes a cobrar mi sueldo, me invitaba, vamos a la fiesta, y tenía una moto, una moto lineal, sabía manejar la moto. Entonces subo a la moto y vamos a bailar en una fiesta. Yo me iba, bailaba con ella, tenía sus amistades por todos sitios, como todos tenemos nuestras buenas amistades. Entonces ahí, eso me recuerda mucho, cuando salíamos, pero ella salía de mujer. Ese es Juan. Y un poco como para reforzar esto, y que también nos dicen, nos preguntaron, ¿Cómo los miembros del MRTA identificaban a las personas LGTBI en Tarapoto? Bueno, no solamente en Tarapoto, en San Martín. ¿Había un padrón o algo parecido, o fue una masa que no ha sido? Bueno, un poco como nosotros también a lo largo de este tiempo hemos conocido mucha gente también, ¿no? Claro. O sea, también nos han contado que eso ha pasado en otros lugares, ¿no? Así es. Que no solamente fue en un lugar, sino que pasaron en varios lugares, y no solamente a ti o a François, sino a muchas otras personas, ¿no? Sí, Juan. Efectivamente. No solamente ha pasado con nosotros ni con François. Ha pasado con mucha gente. ¿Y cómo identificaban, me preguntabas? Bueno, casi... Tú sabes que el mundo del homosexualismo, el mundo de estos tipos de personas, son identificadas fácilmente. Y a algunos les gusta jugar volei, especialmente volei. Yo me recuerdo una oportunidad cuando estuvo trabajando allá por la zona de Fancuy, más o menos en esa zona del kilómetro 33 para Tocache. Por ahí estuvo viendo el amigo que se falleció, pues, Pepe Ángel. ¿En Zapozoa? Sí, por Zapozoa. Entonces, él me contaba que por ahí estaba el sendero y los invitaban a reuniones, así como a jugar volei. Como eso... Los gustaba ahí jugar, entonces salían a retar bien a ellos, bien a los demás. Entonces, ahí los identificaban, ahí los agarraban, ahí los amaneataban, los llevaban, los mataban, los hacían desaparecer. Eso sí excedía a Juan Carlos. También, Julio también nos contó hoy que les pasó un poco... ...que les mandaban... Ah, claro. ...que les mandaban... ...colantes... ...que les decían... Claro. ...que tenían que irse, ¿no? Claro. Bueno, donde yo trabajé en Tocache, sí. Venían las personas a su propia casa a decir, bueno, usted se va de acá, tiene plazo 24 horas. O mandaban misivas por debajo de su puerta, encontraban y leían otros que no hacían caso y venían al día siguiente y lo mataban. Así era, Juan. Era horrible. Donde que tú estabas viviendo tranquilo, ya encontrabas una misiva debajo de tu puerta, ¿no? En la casa ya tenías que tenías 24 horas de plazo para desalojar tu propia casa. Y si no salías, ahí te mataban y te botaban y la casa quedaba silencio. Ya sellado. Eso fue, Juan. Así fue. Es cierto. Pero también en este proceso, en ese proceso nuestro, ¿no? Del documental, para nosotros también era importante mostrar todas sus aristas, ¿no? O conocerte más. Y la verdad que hemos pasado muchas cosas juntos. Y acá hay una pregunta que nos dice, que es, ¿cómo ha sido el proceso para la realización del filme y qué dificultades ha tenido para realizarlo? El film, la película, comenzamos hace 7 años más o menos, ¿no, Roger? Hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Ya apareció, Roger? Parece que tenía problemas con su conexión. Ah, ok. Hola, Roger, ¿me escuchas? No te escucho todavía. Hay que habilitar el micrófono. Roger, por favor, tu micro, si lo puedes encender, para poder escucharte. Hola. ¿Hola? Ahí está. Roger, ¿me escuchas? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. No, te decía que nosotros hemos pasado muchas cosas y acá había una pregunta que decía, ¿cuál ha sido el proceso de realización de la película? Y bueno, comenzó con nosotros dos y luego se fueron sumando más personas, ¿no? Que han ido trabajando con nosotros a lo largo. Yo te quería preguntar, claro, ¿cómo tú has sentido el proceso del documental? El proceso de nosotros estar contigo, de compartir, porque hemos tenido momentos muy variados, ¿no? Desde cuando perdimos la primera vez en DAFO, porque no conseguimos el premio. Aquí estabas tú y me alentaste a que teníamos que hacer esta película que tú sentías que era necesario. Y ahí fue como que tomamos mucha energía, ¿no? Cuéntanos eso. Muy bien, Juan. Bueno, poco a poco, como lo vuelvo a repetir desde que me visitaste, poco a poco nos hemos ido familiarizando. Entonces, de ahí empezamos el trabajo, viajamos, ya me presentaste tus trabajadores, los camarógrafos, la secretaria, tanta cosa, ¿no? Agarramos ya más confianza y nos soltamos y empezamos a viajar. Usted venía continuamente para acá, Tarapoto, y yo me salía contigo ya a trabajar y bien relajado, a contarte lo que pasó, cómo pasó, me hacías las preguntas, yo te contestaba y ya muy relajado, ¿no? Y nos duró mucho tiempo, más o menos de 7 a 8 años, ¿no? Para poder hacer este trabajo, pues, es un largo viaje que hemos hecho, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros hemos logrado el objetivo. Usted especialmente, has logrado tu objetivo de este trabajo que es el documental. Claro, yo he sido tu brazo derecho donde que participé casi el 90% en todas las actividades y, bueno, pues, hicimos participar muchos personajes más que era, pues, este William, Pepe Andrios, que ya se falleció, y último que estuvimos acá en Sausen para marzo y antes de eso también el año pasado con Marino Guerra, Satalaya, que es uno de mis amigos acá en Sausen. Sí, Juan. Yo te lo decía porque, claro, durante este tiempo, más allá de lo que pasó, más allá del secuestro que lo alcanzó, tu vida ha continuado y nosotros hemos estado en ese proceso, y en ese proceso, bueno, pasó también que tú declaraste al alumn, se consiguió la reparación, y tú has estado, estuviste en Tarapoto, en Urinaguas, ahora volviste a Sausen, pero tú estabas también buscando volver como profesor, ¿no?, volver a trabajar en el magisterio. Cuéntanos un poco qué pasó con eso. Hola. 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 Sí, Juan, te escucho. No, decía que, claro, que aparte de lo que ya había pasado, tú también, aparte de buscar la reparación que se consiguió, también estabas en el proceso de volver al magisterio porque, lamentablemente, por lo que te pasó, tuviste que ir a Lima. Cuéntanos un poco eso, ¿no?, un poco de ese proceso. Sí, Juan. Lógicamente que, vuelvo a repetirte, que yo, en pleno trabajo que tuve, acá en la selva, en la zona de Tres Unidos, yo me fui a Lima por un accidente, que vuelvo a repetir. Entonces, yo ya me quedé los años que han pasado como 15 años, 14 años, y que no quise saber nada de educación. Ya me oculté por el miedo, el terror, el horror, que en mi mente era que sí existe, que hay nomás y que no va a acabar nunca. Entonces, cuando pasaron ya los buenos años y llegó una resolución ya a mis manos donde me cesaron definitivamente por abandono, pero hasta ahí yo no tenía nada lo que soy víctima de la violencia del terrorismo. Porque en mi documento, en mi documento que me enviaba una resolución de cese, tenía que responder. Pero ahí me decían muchos amigos de que si yo respondo como víctima, me hacen nuevamente activo mi trabajo. Pero yo no tuve nada, nada lo que soy víctima hasta el momento, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos conversación con usted, yo le cuento a usted que yo tengo un abogado, que el abogado me saca plata y me sacó como 10 mil soles. Uno y otro abogado 2 mil 500, 3 mil soles. Y cuando yo te cuento eso y usted me dice que tenía un gran amigo, una amistad, vamos para conversar ahí en Semán. Y logramos eso cuando usted me llevaba a Lima. Yo he conversado contigo sobre el trabajo y me hiciste esa conexión con el director de Semán. Entonces, ahí logramos hacer un documento y me pidió. Yo tenía ya para ese entonces una noción de sacar mis papeles porque ser víctima, tendrías que tener los papeles en mano para que el Estado te define víctima de la violencia del terrorismo. Entonces, como yo tuve eso, como pasaron años ya, me acerqué. Fue, bueno, pues después de 15 años más o menos al distrito de Tres Unidos a sacar mis documentos, que me expidió uno de mis alumnos que ya fue en ese entonces ya el gobernador de Tres Unidos. Entonces, yo le comenté para qué quiero. Él me atendió gustosamente, ya profesor, te lo expido. Y me dio, logré juntar y me llevé a Lima. Entonces, ahí usted ya me hace participar con Semán. Y bueno, gracias a Dios que el director me escuchó muy bien porque yo ya había presentado mis papeles sin ningunas pruebas más. Solamente declaré lo principal, lo básico. No declaré mis cosas íntimas que tenía sobre los casos que han pasado porque hasta ahí todavía tenía miedo. Entonces, yo tenía que declararte a ti y al señor, al director del Semán. Entonces, ahí me hicieron una nueva resolución. Entonces, me accedieron a ese apoyo, ¿no? Entonces, tuve la reparación, pero yo ya tuve la reparación. Hola. Creo que Roger se fue. Bueno, un poco como para complementar. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Sí, bueno. Que Roger ojalá que vuelva a conectarse para que nos siga contando. Sí, la verdad que el proceso del camino de la reparación de Roger ha sido largo y ha sido complicado. Este, y por suerte ha pasado, pasaron algunas cosas buenas, ¿no? Como pasó luego la reparación. Y también a partir de eso, este, luego Semán toma conocimiento y pone una placa en conmemoración de las víctimas del terrorismo por su orientación sexual. en identidad de género en Tarapoto, donde fue invitado Roger. Pero también queda claro que el sufrir un hecho de violencia y la reparación y a veces los actos simbólicos no necesariamente son... Son lo único que hay que pensar y hay que procurarlo. Porque las vías de las personas siguen, ¿no? Bueno, Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roger, ¿puedes poner tu audio, por favor? No te escucho, Roger. Hola. ¿Se puede habilitar el micrófono de Roger? Roger, te estamos viendo, pero no te escuchamos. Por favor, si puedes habilitar tu micro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hola, Roger. Ahí, ¿me escuchan? Sí. Nada, estaba contando un poco de que, bueno, que ha sido un camino largo el hecho de la reparación, pero que a veces también es insuficiente, pues, ¿no? O sea, es... Hay otras cosas que también son importantes y que... Y que, por ejemplo, el hecho que, lamentablemente, lo del magisterio aún no hayas podido regresar, ¿no? Es... Son temas que a veces uno piensa que solamente estás como en ese pasado. Y la verdad que uno, día a día, hay que trabajar, hay que comerse el pan, este... Y más allá de lo que te pasó, también hay cosas que te siguen pasando y que hay que darle solución, ¿no? Y ir avanzando. Y tú, yo siempre te he visto así, ¿no? Como tratando de buscar la solución para poder vivir, ¿no? Para poder cada vez estar mejor. Claro, Juan. Este... Eso es lo que se busca cuando uno ya pierde ese trabajo del Estado, ¿no? Yo he sido una persona muy optimista en trabajo. Me he metido por todos. Ya cuando salí del magisterio y volví a la selva y ya empecé a trabajar, puse una peluquería. Me fui a trabajar en una de las compañías petroleras. He adquirido el trabajo de chef. También soy chef. Gracias a Dios. Tú sabes, andando, buscando el pan de cada día para poder sostenernos y mantener a mi mamá. Entonces, logré hacer esas cosas y siempre me has encontrado trabajando en una y otras cosas para buscar el pan de cada día. Porque tú sabes, tenemos que trabajar duro y parejo para poder seguir luchando nuestra vida. Ahora, pues, ya me dejaste con un lugar donde he puesto ya un restaurante que se llama el restaurante turístico El Maná. En eso me estoy desenvolviendo en este momento, tratando de sobresalir. Tú sabes, la situación económica es bien bravo. Ahora la situación es bien pésima. Pero sí estoy en ese rubro. Sí, Fana. Hay una pregunta, ya como para que no vienen otras. Nos preguntan, ¿cuál sería su propuesta para acabar con esa cadena de odio y discriminación a la comunidad LGTB? ¿Te parece si yo digo primero y luego tú dices lo que piensas? Hola, Rafa. Hola, Rafa. Bueno, Juan. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ahora te escucho. La línea está mal. No podemos... Bueno, pero... ¿Sí me escucha? Sí, ahora te escucho. Ahora te escucho. La línea está mal, Juan. Sí, sí. Tranquilo, sabemos. Estamos conscientes de que está medio complicado. Pero, nada, te repito la pregunta, si es que no la escuchaste y nos preguntaban ¿Cuál sería tu propuesta para acabar con esa cadena de odio y discriminación a esa comunidad LGTBI? Y yo quisiera decir, y luego le doy el pase a Roger. Yo creo que descubrí en la película que comunicamos desde el humano, desde la condición humana, y no solamente las particularidades, ¿no? Y tampoco estereotipar a nadie, ni por nuestros ideales, ni por nuestros prejuicios. Yo creo que es importante entender que en la diversidad está lo hermoso de la vida y lo necesario. Entonces, siento eso, que hay que comenzar a comunicarnos desde otros lados, ¿no? Desde unos lados que tienen que ver con la persona. Más allá de, no solamente la víctima o la persona que le pasó algo, sino como ver a acercarnos desde un lado mucho más humano, ¿no? Que nos haga tener una mejor comunión entre todos. Roger, ¿tú cuál crees que debería hacer para que la gente no siga discriminando a las personas LGTBI o más? Bueno, acabar con todas estas cosas que hemos pasado, ¿no? Pienso yo de esa manera, porque los que hemos pasado no podemos olvidar esas cosas que tuvimos, ¿no? En la vida antigua, que éramos ya, pues, perseguidos, mal vistos. Y bueno, pues, que el gobierno, que el Estado ya, extermina del todo estas cosas, ¿no? Porque para mí, en mi mente es grabada todo esto, por donde voy, siempre hay una desconfianza. Pero del todo, no estoy tan bien. Entonces, pienso yo de esa manera, de que podríamos ya quedar un poco más tranquilos todas las personas del LGTBI. Creo que vamos a comenzar a las preguntas. Creo que hay algunas preguntas que se han respondido. Ah, dice, ¿el Dero Luminoso y el MRTA hacían propaganda homofóbica en la zona? Creo que sí, eso ya lo hemos respondido, ¿no? Ponían los panfletos, eso es lo que nos contó Roger. Roger, ¿tú de casualidad viste la revista Cambio en Tarapoto? ¿Cómo? Había una revista del MRTA que se llamaba Cambio, pero yo creo que no llegaba a Tarapoto. No llegaba, Juan. No había. ¿Qué razones les daban, por ejemplo, en los avisos para desalojar? Bueno, eran que los que tenían 24 horas para desalojar, ¿no? Sí. Y que por... A ver, en las fincas también había lugares que decían muertes los baricones. O sea, había una cosa muy directa. Sí. ¿Sí? Sí, sigue. Claro. Eso fue una temporada donde que hubo como una euforia de que todos los homosexuales, todos los delincuentes, todos los violadores van a ser exterminados. salió en las noticias, en los papeles, en las calles, en las paredes, escrito, homosexual muerto. Y de eso, las personas han tenido que los homosexuales, los traveses y todo, aquellos, según ellos, los homosexuales, todo, las trans, eran personas mal vistas, que no tenían reparo. Entonces, para ellos exterminar todas esas personas era bien. Entonces, han dado plazo para que se desaparezcan del todo de la ciudad de Tarapoto, de Tocache, no solamente, desde toda la zona. Entonces, en aquellos tiempos han elegido a Iquitos y a las personas y los que, como dice William, ya pues los que han querido continuar ese mundo de vida se fueron a la ciudad de Iquitos. Los que no se han cambiado a varones, a ponerse más varón y vestirse de varón y continuar su vida cotidiana. Y así hubo una temporada que han desaparecido, pero luego estas personas han invadido esas zonas, porque la zona de Iquitos era una zona donde era una zona muy tranquila, donde no entraban los terroristas, nada. Pero al cual han tenido que llegar hasta ahí. Ahí han exterminado a todas esas personas. Entonces, se bañó Costa, Sierra y Selva y se hizo, pues, grandes matanzas. Eso fue. Después, acá preguntan, dicen, ¿creen que nuestra clase política actual está en directo? No sé, creo que no, ¿no? No. Creo que aún, o sea, más allá de la placa que pasó, cuando se veló la placa en Morales, más allá de esto... Hasta ahí todavía siempre existía el miedo. Ya, entonces, sí, pues sí, nosotros estuvimos presentes ahí, me parece que en la plaza de la... De la Paz. De la Paz. De la Paz. En Morales. En Morales. Sí, hay una placa ahí también. Sí. Ahí nos preguntan... Sí. 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 preguntan, dice, ¿qué comentarios o impresiones tienen sobre el concurso de belleza trans en hititos que se da? No sé, yo pienso que está bien, si la gente debe disfrutar y hacer lo que sienta, ¿no? Y creo que esas preguntas quizás mañana la van a responder. ¿Tú qué piensas, Roger? Hola, Roger. Creo que se nos fue Roger. Bueno. Acá nos hacen otra pregunta, que es si hay una fecha para que se proyecte el documental. Como dijo Roger, la última vez que nos vimos fue en marzo, que cerramos el rodaje, ahora estamos montando la película y la idea es poderla estrenar el próximo año. Ojalá que Roger se pueda unir de nuevo para cerrar esta conversación. Y nada, creo que Roger ha tenido que salir. En todo caso, les agradezco mucho por su tiempo, a las personas que han asistido, por escucharnos, por su tiempo, por abrirle un poco su espacio y su corazón a Roger y al proyecto. Así que nada, encantado. Jorge, creo que nada, y muchas gracias a la gente de Lumia y a Jorge, ¿no? Por esta convocatoria. Sí, no, gracias a ti, Juan Carlos. Roger, sabemos que está en Saus, en la provincia de San Martín, en la cual la señal no es tan buena como podría serlo en Tarapoto, entonces, es doble el esfuerzo que hace Roger, ahí está Roger, pero totalmente comprensible, digamos, y entendemos y agradecemos que en estas circunstancias, a pesar de la señal tan endeble, nada, estés ahí. Entonces, Roger, especialmente a ti, muchas gracias por estar presente, por compartirnos tus impresiones, gracias otra vez a Juan Carlos, nada, mañana va a haber un conversatorio en torno, un diálogo en torno a un documental que ya se estrenó, que ya está circulando, que seguro ya muchos han visto, que es Miss Amazonas de Rafael Polar, y la idea es que se establezcan un poco estos vínculos o que se convierten ver un poco de estos vínculos en tanto proyectos audiovisuales que trabajados alrededor de una zona, ¿no? En una zona donde en distintos momentos ha habido y hay violencia homofóbica. Entonces, nada, otra vez agradecerles, pedirles para que por favor mañana también estén presentes, agradecimientos, salud, y esperamos que nada, esto sea un inicio. Mañana al finalizar la conversación vamos a presentar a lo que sería un consejo consultivo, es decir, a un grupo de personas a quienes hemos convocado para que en los siguientes años nos orienten con los diversos temas, participaciones con las que llenaremos, trataremos de llenar esta semana y que esta semana se convierta pues en motivo para no olvidar fechas tan lamentables, ¿no? Pero solo a través de la memoria es probable que es una memoria haciendo esa memoria de eso es una lucha, ¿no? Entonces, nada, así lo tomamos. Otra vez, Juan Carlos, muchas gracias, Roger, un abrazo, gracias a LUM, gracias a todos ustedes, y nada, hasta mañana, los espero, espera a todos. Chao.